Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo video del Heart of Iron 4, si os acordáis de la episodio anterior estamos ya invadiendo a México es que va fatal a ver si puedo y bueno, Estados Unidos intentando invadir ahí y mientras ahí estamos ya pudiendo contra México que a ver si le podemos meter en el Reich y de paso ir luego a por Estados Unidos lo que hace es que estamos bastante bien espero que no nos invadan que podría darse de hecho han recuperado las islitas si, lo han recuperado va, pero no tengo problemas vale va bastante bien la verdad así que le vamos a darle caña a ver si va rápido también por es que sobre todo va aquí lento por las montañas yo creo bueno, mientras vemos que ahí no la apoya Estados Unidos veamos que tal va el frente por aquí se ha estancado ah, mira Rumanía está recuperando le han rodeado por Budapest eh hostia ahí parece que han recuperado y todo sí están recuperando eso me gusta eso me gusta a lo mejor ha sido por nuestra guerra y el estadounidense está devolviendo tropas para para el continente americano viendo ya que el problema lo tiene casi en las puertas fijaos, fijaos ahí Rumanía ha recuperado aunque da gusto aunque dudo que recuperen Grecia eso está claro pero vale Hungría ahí parece que va a caer infantería antitanque nos va a venir bien cuando vayamos a por Estados Unidos el 43 ay que podría hacer ahora este 148 vías venga por si acaso nunca se sabe si vamos a tener que hacer invasión naval por el tema de Inglaterra vale Hungría tiene pinta que ha caído Polonia Polonia va a volver por lo que parece Polonia va a volver madre mía hay menudas menos agujeros Latvia va a volver a caer ehm planes de polonia people polonia bueno pues todo esto son buenas noticias joder ahí no se nos resiste México eh cuánto tiene México entre 26 y 51 se nos resiste México weis vale 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 Ahí ya van cayendo No sé si al final le van a dar Los cores polacos estos de aquí Estaría mazo de guay, eh Pero no sé si lo harán, no sé si lo harán Pero, joder, ahí han pegado ahora un cambio radical También era que los alemanes se están quedando sin manpower Nosotros aquí creo que nos hemos quedado estancados Eh, sí, creo que podemos submarinos, así que Y no nos hemos puesto todavía, así que es un... Un poco que nos da igual realmente, ¿no? Eh, 12, vale, esto es un convoys... Naval Sforment Eh, madre mía la Unión Soviética ¿Pero qué ha pasado ahí para cambiar tanto? Madre mía Fijaos, 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 es que... Ya tiene en teoría lo histórico alemán Ahora mismo con la bandera que tiene Y esto se lo acaban de dar a Polonia Oswork Supongo que serán los cores Ahí ya le está diciendo Bueno, mira Estos cores te los vas a quedar tú Madre mía, madre mía Enlist SS offers Esto no lo he hecho Y debería haberlo hecho, de hecho O sea, más que nada Hay enlistar a los de las SS Aprovechamos ahora Medioptan, Medioptan 3 Mecanizo de equipo en 3 Y 2 de land Doctrine Es lo que tiene ahora mismo Pero se resiste muchísimo Me da rabia Venga, a ver si esta vez cae Madre mía Estoy por detenerlo Bueno, lo bueno está En que parece que lo continental Van a cayendo Están ahí resistiendo como pueden Se lo están dando toda Polonia De hecho, cayó Berlín, ¿no? Sí Y ahora a ver qué pasa Están en Múnich A ver entonces ¿Cómo lo hago aquí? A ver si esta vez sí que sí Que si no nos esperamos a las bombas atómicas Y ya está Ahí ya verás Como nos quitamos ese bloqueo En 0, Madre mía La Unión Soviética Ha sido recuperarse Y Se ha pegado ahí Tremendo Tremendo boom Flexible o Astralimit Mejor Gastronimit Esta vez Lo de los SS Eso quiero verlo A ver cuando podemos Que envidia me da la Unión Soviética Lo mismo Envidia sana Envidia sana Todo esto es Polonia Todo eso es Polonia Madre mía Los polacos tienen que estar felices Entre 6 y 12 Bueno 8 y 12 me sale ahora Hostia 51 millones Madre mía ¿Cómo han logrado 51 millones? No me lo explico ¿Qué cosa? ¿Qué suelo verlo? 51 millones Vale que es la Unión Soviética Pero ¿Cómo logra 51 millones? No le veo Mucha chicha en eso Pero bueno Que Panzer Innovation Venga Pero 51 millones En serio Ahí Han's Door Han's Vale Estos son de las SS De hecho este tío Comparado con Por ejemplo este Brillante Atacando 5-1 Vale Infantero Fercerer Vale Incluso creo que Antes que esto Yo creo que Podría hacerlo más Con los Con los tanques Vale Acaban de pasar La Maginot Vale La URSS ha crecido Pero vamos Exponencialmente Y yo creo que Por eso Han recuperado Tanto Los muy cabrones Habrán tenido Un golpe de estos Y Ahí se han quedado Con Con todo esto Luxemburgo Como no ha entrado En la guerra Pensé que La declararía En la guerra Pero no Ahora mismo Está Michael Primero Ha pasado Lo de Que se llevó El dinero O ha pasado Otra cosa Curioso También hay que hacerme Algo con el Reino de Rumanía La verdad Tengo que decirlo Ahí no nos atacan Pero están con los Con los aviones Yo pensé Que sería más fácil Pero bueno Ahí están Intentando resistir Como pueden En lo continental A la amenaza roja Pero La amenaza roja Parece que puede Con ellos Que démarle ahí Pues ahí nos tocará Esperar Supongo Lo verde Es Nuestro Lo verde más Clarito Así Brillante Lo que hemos Conquistado Y Luego Lo rojo El enemigo Cosa que ya Vemos Como está El enemigo A la tensión Mundial Que hemos Hecho Es que no sé Qué hacer Realmente O sea Esperamos Atacamos No sé Voy a Voy a Primero Hacemos esto Como las bombas Atómicas S-45 Y todavía No me he metido A ello Pues Ya me meteré No me digas que va a Volver a pasar esto Lo del comunismo Esto Que siempre pasa Copen Rumanía República de Hungría Capitulado Latvia Capitulado La caída De Berlín Alemania Capitulado Multincentrales Hasdorff Falter Cero Voy a Voy a Ponerme Lo igual Propaganda Defensa 20 Stretchman Speed 50 No Esto Los bonos Estaría bien La verdad Nada Pero igualmente Me va a esperar Aunque lo de que no salte Los eventos Me disgusta Así que estoy por Si venga Voy a pausar un momento Señores Y ahora vuelvo Vale Y a ver Los eventos Simplemente guardar Y cargar la partida Así que Cuidado chavales Y nos vemos ahora Vale Ya hemos vuelto Continuamos Acabo de cargar La partida No sin antes Haber puesto Aquí A ver Aquí estaba Aquí he puesto La de los Buenos Aires Un poco Para que se vaya haciendo Como os dije También Este Cuando tengamos La tecnología Ahí un poco a punto Nos metemos con lo nuclear De hecho Debería meterme Ya con esto Ahí me quieren dar 27 divisiones Perfecto Nos va a venir Genial Para ir contra Estados Unidos Vale Ahí Por tres Voy a quitarlo Aquí Este Y el otro Se me va para abajo Ay mire Parece que ha funcionado Ha sido ponerles Un poco de cien Venga No sé por qué Siempre pasa esto Voy a ponerlo Por aquí abajo Ahí para que pegue Luego el push Que yo creo Si ahí Hay que aprovechar Ahí abajo Maldita rueda Del ratón Ahí Ahora La acabo de pillar Bien Vale Parece que Ya ha sido Pillar estos dos Y ya esto va Va solo Ahora ir hacia arriba Y listo Mientras Europa Que tal está Europa Madre mía Que acabamos de ver Aquí Madre mía A ver Vamos a hacer esto Aquí Parece que vamos a poder Restaurar el orden Pues ya sabéis Chavales Para que no nos pase La otra vez Cada vez que Que sale esto En plan Lo de Que Uy El evento No salta No sé qué tal Esperamos Y le damos Como habéis visto Lo malo Que la I Hace locuras Y estamos Ahora mismo En esta situación ¿Qué le vamos a hacer? Las gallinas que entran Por las que salen Deberíamos de hecho Invadir Liberia No lo sé La verdad Hombre La verdad Invadir Liberia Más que invadir Liberia Deberíamos invadir Por aquí No Un poquillo África Nos metemos Y listo De hecho tenemos Todo esto aquí Será poquillo a poco Y Alemania Está recuperando Territorio Parece que están Dando Buenos éxitos Los desembarcos Madre mía Ahí vamos bien República Dominicana Resiste Vale México Tiene pinta Que puede llegar A caer Vamos a seguir Así A ver Están atacando Por varios sitios Que es lo positivo Es que esto Nos estará Fastidiando Si no Si no conseguimos A veintinueve Cien A veintinueve Mierda Vale Bueno Lo positivo Está No lo he pensado Que tenemos Estos de aquí Así que Estos A invadir Vale Y mientras aquí Ya van subiendo Llegan a sus objetivos Y listo Estaba asustado Diciendo Coño Que no tenemos Por aquí Margen Lo bueno es que Como son 72 Bueno Está muy ampliado Todo esto Pero Va Pero por lo menos Vamos subiendo Bastante bien Cosas Los recursos Los recursos Están ahí Justos Justos Pero De momento Llega bien De momento Vale El tema de Brasil Está Vale Ganamos Estabilidad Vale Va Va bastante bien Todo esto La risa va a ser Cuando nos metamos A por Estados Unidos A ver si llegan Ya Estos Que necesitamos Aquí Hacer limpieza Vale Mientras Vale Aquí ya Como veis Les estamos rodeando En México Estas tropas Están como diciendo México para nosotros México para nosotros Y nosotros Estamos ahí Un poco más Pensativos Tactical Bomber No Battlefield Strategy Tactical Mejor Debería darle Más Aquí Así Y aquí Ya Les encerramos Del todo Y acabamos Con ellos ¿Quién está Haciendo Una justificación? Estados Unidos Contra nosotros O sea Contra Japón Supongo Pero ya Estamos en guerra Así que es como Un Como Da igual Hombre Tú hazlo Sin miedo Petróleo O caucho No Necesitamos bombas Atómicas Así que estoy Por adelantarme Un poquillo A cambio de Ponernos ya Con ello Porque vamos Madre mía Se están poniendo Finos con nosotros Ahí a invadir Vale Vale México Está Asegurada No La ciudad La ciudad de México Todavía no Nos están invadiendo Por todas partes Lo positivo está Que no son Zonas core Sino que es En el norte Cosa que luego Podemos limpiar Rápidamente Cosa que a cambio Perderán bastante Manpower Positivo para nosotros Italia Está cayendo Ante la marea roja Francia Se está resistiendo Lo que puede Decisiones Mejor este Hombre la verdad Por no de guerra No sé Si nos vendrá Mejor o peor Ah vale Que susto Diciendo Hostia Yo ya estaba Como que nos vienen Ahí No vale Uy Bueno esto yo creo Que con tres Nos basta No así que Recuponemos esto Hay que caigan Están intentando Apoyar como pueden Aquí Pero no La calle de Roma La ciudad eterna Ha caído Bajo el avance Soviético Madre mía Bueno Los desembarcos Son libres de ellos Pero madre mía Alemania por cierto ¿Cuánto tiene ahora? Bueno Va Va bien Relativamente No sé No sé qué hacer Me da rabia No sé qué hacer Vale Este Lo voy a hacer este Sin falta Y A ver si Ya me los llevo De la guayana Vale Aquí como han hecho Este de aquí No quiero que me toquen Nada Me llevo mejor Estos aquí Y me voy A esta Para evitar Que me hagan locurita Locura Vale Me dan Tres divisiones más Las voy a aprovechar Ya bien Vale Ya estamos ya Subiendo por el norte Y nos está Costando Pero como Ya es más amplio Estoy acá En seguro Vale 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 Tactical Air Fort Vale Vamos bastante bien La verdad A ver si conseguimos Masacrar ahí A los Estadounidenses Vamos a ponernos ya Con el Dive Innovations Bueno Por lo menos Aquí ya Nos va a llegar Bastante bien De recursos Vale Vale Levanto nada Así que eso Lo vamos a dejar Por ahí La invasión Hacia el norte Va Relativamente Bien Los De la unión Soviética Se están Masacrando A los Italianos Francia Todavía aguanta No me lo creo No me lo creo Hay que aguante Pero aguanta 1944 Podemos La Argentina Clash Es ya Para tener Todos Más que Otra Cosa Es que También Los aliados Es que Lo tenían Todo Y bueno La comenta Se lo ha comido Todo en un episodio Que lo más gracioso Luego A ver si nosotros Podemos invadir Y ya La liamos Y ahí Estamos avanzando Poco a poco Pero Tiene pinta Que México Va a caer Y A ver si Podemos llevar La guerra A Estados Unidos Y de esa manera Hacernos con Sus recursos Lo cual Los necesitamos Con Suma Necesidad Aquí Lo veis Mil Lo necesitamos A toda costa Lo que pasa A ver si podemos Seguir haciendo esto Para que le lleguen Bien los Los recursos Aquí En el norte Como van Por cierto Australia 3 Vale Los dominios Voy a Quitar Lo de Los Menores Madre mía Si es que Se han masacrado Bastante 11 millones De 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 soviéticos El que más Alemania Con 8,8 Millones Joder Se nota que Las tropas Alemanas Son élite De la élite A ver En unido Ahí 118 Cas De Soviética Es que Casi Ni les Han tocado Vale Me voy Nación Francesa Capitulado Después De tanto Tiempo Madre mía No No me Ia Wey No me Digas Vale Vamos Para acá 22 Aquí Me da risa Ahí en plan México Defendiendo Territorio Que antes Era suyo México Acapitulado Esto Esto lo voy a reorganizar Antes de acabar el episodio Por hoy Así que esto se reorganice Y hemos perdido Hombres Ahí Los Los de Costa Rica Bueno Costa Rica Los del Salvador Era Sí Los del Salvador Voy a A pausar Pero porque Lo vamos a dejar Ya por aquí En el próximo episodio Ya Le vamos a meter caña Porque aquí Madre mía Nos Nos la han liado No bastante bien A ver si podemos Pillar un buen momento Ahí a Estados Unidos Que no nos envíen tropas Si hacemos Una super invasión Hasta que nos lleguen Tropas Y que sea casi ya Demasiado tarde Como para que pudieran Hacer algo No sé si podremos Pero Estaría bien Estaría bien Ahí estamos Con el tema De las Nukes De aviones Deberíamos Meternos A por ello Pero no lo estamos Haciendo Hay mucho que hacer Hay mucho que hacer Tácticas De hecho Esto hay que hacerlo Sin falta Vale Pues Tenemos 5,94 millones Esto Se puede controlar De momento Fijaros Lo que Llevamos conquistado Así que No llevo No estoy decepcionado En ese sentido La Unión Soviética Madre mía Bueno Ahí ha puesto La mayoría Polonia y más Harán muchos barcos O tendrán Acá Acá Agurrirá Bueno Espérate Polonia Polonia Madre mía Es que ha pegado Un chute 17,20 Ellos Entre 29,41 25 Y 29 Nosotros 31 Y vale Si conquistamos Estados Unidos Lo petamos En fin señores Cuidaros Y nos vemos en un próximo video Deosbult ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!